Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el vídeo de hoy voy a enseñaros dos menús para cenar. La característica más importante de estos menús es que de primero se toma una crema de verduras y de segundo alguna proteína, ya sea vegetal o animal, a la plancha o salteado con diferentes verduras. La idea es que la cena sea, además de nutritiva, nos ayude a descansar, no tengamos la sensación de estar demasiado llenos a la hora de irnos a la cama. Si las verduras que elegís para la crema son a base de verduras dulces, como pueden ser la zanahoria, la calabaza, el boniato, corán, otoño, estén de temporada, sería un plus porque lo que va a ayudar es a que tengamos ese dulzor que necesitamos sobre todo a la noche ya saciado y echemos mano de alimentos azucarados. Así que os dejo con las recetas, espero que os gusten. El primer menú es una crema de cebolla con almendras y un falso revuelto de champis. Para ello necesitaremos 3 cebollas, un puñado de almendras, seta shiitake, tofu, un diente de ajo, curry y pimienta negra. Primero cortamos las cebollas en medias lunas. Lavamos y cortamos en trozos las setas. Y cocemos el tofu. Es importante cocer el tofu durante 10 minutos antes de cocinarlo. Esto ayudará a que sea más digestivo. Cagamos el diente de ajo y en un cazo con aceite reducimos las cebollas durante 20 minutos a fuego medio con una pizca de sal. Por otro lado desmigamos el tofu ya cocido con ayuda de las manos. En una sartén con aceite doramos el ajo, añadimos las setas y lo salteamos todo durante 10 minutos. Luego añadimos el tofu y un poco de curry y lo removemos todo bien. Volvemos a la crema de cebolla. Una vez reducida la cebolla añadimos las almendras y solo nos queda batir y tenemos lista la primera cena. El segundo menú es una crema de castañas con seitana a la plancha. Para la crema necesitamos 2 cebollas, 2 vasos de castañas ya peladas y cocidas y crema de avena. Para esta cantidad utilizaré 100 ml de crema de avena. Volvemos a reducir la cebolla durante 20 minutos con una pizca de sal. Añadimos las castañas y la crema de avena. Dejamos cocinar durante 10 minutos a fuego lento y lo batimos. Únicamente nos quedaría dorar los filetes de sitana a la plancha y ya tendríamos lista nuestra segunda cena. Si te gustan nuestros vídeos dale a like o suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!